¡Agencia Antidrogas de los Estados Unidos! ¡Aterrice inmediatamente! ¡Bien, chicos! ¡Aterricemos! ¡Lo que hace! Esto por tu bici. ¿No me habéis visto? Es el narcotraficante más importante que hemos visto nunca. ¡ATF, sueltan las armas! Armas, drogas y blanqueo de capital. Sí, señora. ¿Sabían que los Cadillac son los coches que tienen más espacio en el manetero? Les regalaré un Cadillac a cada uno por las molestias. Voy a largarme de aquí. Y ninguno de ustedes podrá hacer nada para evitarlo. Puede irse. Espera un momento. Deberían haber aceptado los coches. Estaba trabajando para la CIA y para Pablo Escobar. Roscoe ha desenterrado esto del patio. Hay billetes volando por todas partes. Mañana lo recogeré. ¡Termínalo! ¡Dispara a los gringos! ¿Confías en mí? ¡No! Barry Seed, el traficante. 1 de septiembre en Cines.